¡Sargento Heller! ¿Por qué estás tan molesto? He hecho algo para ofenderte. Deja de actuar, mentiroso de mierda. ¿Crees que puedes manipularme sin más? Bueno, creo que ya lo he hecho. Doctor Kenia, tenemos a Heller. ¡Oh, joder! ¡Pulveriza a ese psicótico! Necesitarás algo más para matarme, doctor. ¡Apor el honor de Dios, esos imbéciles! ¡Como moscas, capitán! ¡Preparad! ¡Comandante! Si ese cabrón me encuentra, haré que te echen. Calma, doctor. Tu posición es alto secreto. ¡Claro! Hasta que te coma el cerebro. ¡No! ¡No! ¡El objetivo ha arrancado el lanzamisiles! ¡Ha arrancado el puto lanzamisiles! Comandante, no permitas que te comas. Doctor Kenning, ¿me recibes? ¿Qué pasa, comandante? Red Crown ha establecido tu posición de retirada si ocurre algo chungo con Heather. Se te trasladará a la base 7. Con seguridad adicional, espero. Eso tendrás que hablarlo con el coronel Rooks. ¿Base 7? ¿Cree que puede huir de mí? ¡Atención a todo el personal militar! Quiero todo este lugar sellado como el culo de una pulga. A ver si conseguimos hacer salir al conejito de su madriguera. A todas las unidades, aquí serpiente. Tenemos contacto visual con el enemigo. Nos aproximamos a... ¡Es él! ¡Es Heather! ¡Es el objetivo! ¡Matadlo! ¡Todos vosotros! ¡Matadlo! No, no, no! ¡No! ¡Suscríbete al canal! Puede que después de diseccionarte te envíe a un taxidermista. Así podré colgarte junto a mis diplomas. ¡Suscríbete al canal! ¡Atacad a Heller! ¡Eh! ¿Qué estás haciendo aquí? Mejorando el sistema de defensa. ¡Pilota el punto, Helix! ¿Por qué parados, piloto? ¡Por todos tus putos ajustes! ¡Se han sobrecargado las armas y el sistema de navegación! ¡Arréglalo, idiota! ¡Felicación activada! ¡Ya! ¡Sigue así! ¡Más pronto o más tarde funcionará! ¡Joder! ¡Requigeración activada! ¡Joder! ¡No veo a lo que disparo, maldita sea! ¡No! ¡No! ¡¿Con qué diablos me ha golpeado?! ¡No lo pierdas, piloto! ¡Ah! ¡Vamos, invitados! ¿Qué coño? ¿Qué eres? Soy lo que podrías haber sido. Lo que deberías haber sido. Voy a demostrárselo a Mercer. A demostrarle que se equivoca contigo. Y cuando él vea lo fracasado que eres, estaré allí, observando, mientras mueres. Hijo de puta. Ríe mientras puedas. ¡Eres deficiente, sargento! ¡Una bestia, un animal! ¡No eres nada! Pues para no ser nada, te estoy dando bastante guerra, doctor. ¿Qué es lo que esperas demostrar aquí? No pretendo demostrar nada. Solo quiero joderte vivo. ¡No! 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 Podría seguir así todo el día, Kerin. Solo estás retrasando, inevitable. Si me matas, a Mercer no le va a gustar. Ya me preocuparé por eso después de machacarte. ¿Quieres que te suplica, Hanar? ¿Es lo que quieres? Quiero que te calles y mueras. ¡No! Doctor Mercer, debo decir que reclutar a los evolucionados de las filas de gente, que es una estrategia brillante. Nos haremos con su estructura de mando. Sabrina Galway pronto se convertirá en directora financiera. Pues sigue su ejemplo, Kenny. Necesito que todos ocupen su puesto para hacer lo necesario en la zona verde. Por supuesto. Todo, todo, todo. ¡Heller! Sabes que debería matarte. Necesitaba a Kenny. Y acabas de eliminarlo. Como quien aplasta a un mosquito. Quizá deberías haberme dicho que había más como nosotros por ahí. Por no mencionar a ese puto científico loco del infierno. Bueno, ya lo sabes. Estamos en Jentec, en la Black Watch. Tenemos ojos y oídos en todas partes. Estás creando un ejército. Y cuando seamos suficientes, tú y yo lideraremos un ataque que eliminará a la Black Watch y a Jentec de la faz de la Tierra. Y el virus. ¿Qué? El virus desaparece. ¿Verdad? Por completo. Es el plan. Ya falta poco. Prepárate. Puto mentiroso. Padre. Debes venir a verme a la zona verde. Athena tiene malas noticias. Y yo. Mercer nos ha estado mintiendo. Está tramando algo. James. No sabes ni la mitad. Voy de camino. Voy de camino. Casto. Recuerden. Bambita. ¡Verdad! Adelante. Casi. Acabaldo. Calderostい. Tanto la violencia. Diego. Hey, invadente. Klose. Tío, no está bien. No habría que dejarlo. Cuidado, cabrón. Si alguno de tus superiores te ha llegado, así tendrías problemas laborales. Así decirlo. Me toca a los pies. Me alisté para disparar a personas. A estos puntos mutantes. Interesante título. Interesante. 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 Cuídate. Interesante. Billetes, por favor. Gracias. Aquí, puente aéreo Dragón 1-1. Nos preparamos para el despegue. Que todos los pasajeros se dirijan al aeropuerto. Gracias. Dragón 1-1. Aquí, esto, el sargento Jenkins. Espera, subiré a bordo. Recibido, sargento. 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 Luego, un año después, el segundo brote. Un contacto de Athena lo descifró. Vectores aéreos, tuberías, todas las rutas de transmisión de virus. No tenemos tiempo para esto. ¿Dices que el segundo brote empezó exactamente en el mismo sitio que el primero? Mira. Y las mató, padre. A Maya y a Amaya y a Amaya y a Colette. Lo sé. Vamos a averiguar qué trama. Lo detendremos. Y luego le aplastaré su cara bonita. Vale. Pero, ¿por dónde empezamos? ¿Por dónde empezamos? Ya está. Ya está. Te he enviado las coordenadas de la reunión de seguridad de Galloway. Genial. Una base de la Blackwatch. Menos mal que aún tengo mi disfarace, sargento Jenkins. Bienvenido a la zona verde. Soy sargento Salvatore. ¿Cuándo comienza la reunión? Se ha pospuesto. Los infectados superan a los militares en esta zona. Hay muchas bajas civiles. Los jefes quieren solucionarlo. Ah, vale. TASPID-22. Listo para recibir órdenes. Cuando termine, vuelve aquí enseguida por la asignación. Buena caza, soldado. ¿Estás ya en la reunión? Ahora no puedo hablar, padre. Si no reviento cosas como un buen soldadito, nunca entraré en esa reunión. Hasta luego. TASPID-22. Reunías con TASPID-21 en el área de operaciones. TASPID-22. Hola, 2-2. ¿Qué? ¿Nos cargamos a esos chiflados? TASPID-22. Dirigid el fuego a los combatientes enemigos. 2-2. Afinad la puntería. Disparáis a compañeros. 2-2. Tenemos fuego. TASPID-22, jefe. Aquí TASPID-22. Conflicto neutralizado. Recibido. Reuníos con las unidades en el área de operaciones designada. Armas preparadas. Recibido. TASPID-22, jefe. Aquí Oso-2-3. Nos están acribillando. ¡Son demasiados! ¡Joder! Recibido. Kodiak 2-1. ¿Podéis ayudar? Aquí Kodiak 2-1. A nosotros también nos atacan. TASPID-22. A toda velocidad al punto de reunión. Autorización para crea... 2-2. Si no vigiláis la línea de fuego, pienso ir ahí a correros a patadas. Es más fácil abatir a esos cabrones desde lejos. No dejéis que se acerquen. Sí, es muy fácil decirlo. No dejéis que se acerquen. 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 Oh, tío, vamos. No tengo tiempo ahora para matarte. No estoy en plena forma. No dejéis que se acerquen. 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 No estoy en plena forma. No dejéis que se acerquen. 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 No dejéis que 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 acerquen. ¡Gracias! ¡Gracias!